RCN Radio No dan tregua las cifras de fallecimientos en el país a causa de la COVID-19. Durante la jornada de este jueves, el Gobierno Nacional reportó 190 muertes a causa del coronavirus en el país. El informe del Gobierno Nacional reveló que durante las últimas 24 horas se registraron 30.506 nuevos casos de COVID-19. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, aseguró que las incapacidades médicas emitidas por una EPS o IPS son de obligatorio cumplimiento para las empresas en el caso de que una persona se haya contagiado con la COVID-19 y deba cumplir con el aislamiento. La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez reveló que nuevamente dio positivo para COVID-19. El Ejército Nacional responsabilizó al Frente Décimo de las Disidencias de las FARC del acto terrorista en el municipio de Saraveina, en Arauca, que dejó un saldo de una persona muerta y cuatro más heridas. El Ejército también reveló que el atentado se planeó y organizó desde Venezuela. El ministro de Defensa, Diego Molano, anunció una recompensa de mil millones de pesos por información sobre el cabecilla de las disidencias, alias Antonio Medina, responsable de este atentado terrorista. Por su parte, el gobernador de Arauca anunció toque de queda en la capital de Arauca desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana y en los municipios de Fortul, Arauquita y Saravena desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana. Cerca de 200 personas han llegado a Norte de Santander desplazadas del departamento de Arauca tras los recientes hechos de violencia. Entre tanto, el director de la unidad de víctimas anunció atención prioritaria a la situación del departamento de Arauca tras el atentado terrorista. De otra parte, las autoridades investigan ataque con explosivos que dejó dos soldados muertos y otro más herido en el Bagre, en Antioquia. Los responsables serían integrantes del Clan del Golfo. El ejército denunció que comunidades indígenas sacaron a sus tropas del resguardo Las Delicias, el mismo en donde se registró un ataque armado contra nativos y que cobró la vida de un niño ambientalista. Solamente daños materiales dejó un ataque con granada contra el batallón Buenavista de La Guajira. Como delirantes, calificó el presidente de Fedegán, José Félix Laforí, las declaraciones del exgobernador de Córdoba, Benito Osorio, ante la Jurisdicción Especial para la Paz, en las que lo relacionó con el paramilitarismo. La Forí fue enfático en asegurar que estas declaraciones de Osorio tienen un trasfondo político en plena época electoral y aseguró que todo se trata de un complot desde la izquierda. La ONU condenó la violencia en Colombia y llamó a un proceso electoral sin estigmatización. El precandidato presidencial Enrique Peñalosa recibió el aval del partido de la U para su aspiración presidencial y, entre tanto, Óscar Iván Zuluaga dio a conocer que mantiene su decisión de no participar en una consulta presidencial en el equipo por Colombia. Por su parte, Francia Márquez y Gustavo Petro inscribieron su candidatura presidencial ante la Registraduría Nacional. La Fiscalía advirtió que no hay pruebas que involucren a otros responsables en el doble homicidio de Mauricio Leal y su madre, además de Jonier Leal. El gobierno pidió investigar con urgencia las denuncias sobre violencia sexual y corrupción en la Liga de Atletismo de Santander. Al 41% de los colombianos solo les alcanzan sus ingresos para sobrevivir, según reveló un estudio económico. Se reanudó el debate de fondo sobre la despenalización del aborto en la Corte Constitucional tras la salida del magistrado Alejandro Linares de las votaciones. La Agencia Jurídica del Estado pidió a la JEP para investigar los crímenes ambientales cometidos por las extintas FARC. Tras un Consejo de Seguridad, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró que el Portal de las Américas está totalmente recuperado. Sin embargo, el Ministerio de Defensa prepara operativos para atender denuncias por inseguridad. Y en deportes hoy arranca la Liga Bet Play de Mayor con los duelos entre Río Negro y Bucaramanga y América de Cali ante Envigado. El futbolista colombiano Johan Mojica, convocado a la Selección Colombia, terminó como una de las figuras en el duelo en el que el Elche perdió ante el Real Madrid. Atlético Nacional fue reconocido como el mejor equipo colombiano del 2021 para la Federación de Historia y Estadística. El piloto colombiano Sebastián Montoya estará en el Campeonato Europeo de Fórmula Regional después de estar en el 2021 en la Fórmula 4 italiana. El colombiano Juan Fernando Quintero ya está en territorio argentino para anunciar su regreso a River Plate.